El mejor consejo que he recibido es Siempre adicionar valor al accionista Estar todo el tiempo buscando cómo lo remuneras de vuelta a tu accionista Que está apostando en tu empresa Yo diría que el peor consejo ha sido No te preocupes si el resultado no está tan bueno que mañana lo recuperamos Eso te hace entrar en una etapa de pasividad En la que es muy fácil acomodarse Entonces uno no puede contentarse con nada que salga mal Siempre ha sido el número 13 Lo persigo, lo busco y lo uso y lo veo Y si no lo encuentro pues hago todo lo posible para encontrarlo Un CEO tiene que tener varios aspectos para ser bueno Uno tiene que conocer de su negocio a fondo y a detalle Pero al mismo tiempo dejar que la gente Tenga su propia responsabilidad Y dejarla trabajar La otra es preocuparse muchísimo y grande parte de su tiempo en talento En traer talento y estar seguro que la organización tiene Para el presente y para el futuro su respuesta ingente Y finalmente remunerar a su accionista Porque es por ellos que estamos en el negocio Asegurarme que la organización no entre en pánico Es más fácil pensar dentro de una crisis cuando tiene uno la cabeza fría Si la organización entra en pánico Uno entra disparando ideas y no necesariamente lo que sale Ayuda a resolver la crisis Entonces si uno está con calma Seguramente vendrá con propuestas y ideas que te hacen salir más fácil de la crisis O te hacen navegar por ella de una forma más simple Realmente yo me preocupo mucho por talento Le dedico mucho tiempo de mi tiempo al talento Y lo más difícil es identificarlo Y asegurarse que tienes un pipeline Una propuesta de talento buena y contundente Para todos los sectores de tu empresa Y realmente eso me preocupa bastante Y yo le dedico mucho tiempo Yo diría sucesores Potenciales sucesores Porque no puede haber solo uno Es gente que Como me ha pasado a mí Hay que darles las oportunidades Hay que apostarles temprano Hay que ponerlos en riesgo Mucho más antes de lo que uno piense Que estén listos Sacarlos de su área de confort Bastante seguido Y evitar que entren Que se acomoden en una función Y que la empiecen a hacer sin pensar O sea, constantemente sacarlos de su caja Yo diría que he oído mucho Y he leído mucho sobre Slim Y su visión Y su persistencia por crecer Y proponer cosas nuevas Es admirable Todo lo que ha conseguido Con esa tenacidad que tiene Por otro lado Si hablamos del mundo Yo admiro mucho a Jack Welch Por lo que ha conseguido hacer en GE Y por esa subbusca incesante De talento Es una persona que realmente entiende Lo que es tener gente buena En una empresa Yo le temo definitivamente a A que un resultado no sea El que nuestro accionista está esperando Y le temo porque El accionista es el que ha apostado en la empresa Y es al que uno debería darle una respuesta positiva Y como hay opciones en el mundo Pues ese accionista puede decidir No apoyarnos más Entonces realmente mi temor es El momento que ese accionista ve Que uno no le está dando Lo que él espera Su respuesta será negativa con la empresa Y entonces ahí El futuro de la empresa se compromete Me exijo en que la gente vea Que lo que buscamos Es la excelencia Y en No necesariamente en perfección en todo Porque no existe la perfección Pero en que siempre se haga Más de lo que cualquiera está esperando Entonces una de las cosas que hacemos Por ejemplo en Whirlpool Los targets son targets que Mucha gente los ve Con una cara de terror Pero lo que nos gusta Es que cuando a uno Medio que le duele el estómago Cuando ve un target Entendemos que ese es el target correcto Porque sabemos que lo van a ir a buscar Y a la gente los ve un target correcto ¿Qué pasa si es el target correcto? Ya que es el target correcto? Entonces una cara de terror